Miro hacia atrás y sigues ahí. Hoy parece que tu piel curtida no deja pasar el frío de la noche, sin más que hacer que contemplar lo que no pasa, sin nada que decir, porque quizás hayas visto, oído y sentido lo suficiente como para saber que sobran las palabras al abrigo de la luna. Guarecida en una estrella. Esa de la que alguna vez formaste parte. Esa cuya materia es espejo de la tuya. Estrella tú en la noche fría de una ciudad cualquiera, de una edad cualquiera, de un momento cualquiera, que se eterniza a segundos y se desvanece con el vaho de la respiración, que calienta tan sólo lo justo y necesario para no sucumbir a la idea. Levanto la mirada semicubierta y por una rendija sigo pensándote con las pupilas, sintiéndote con la distancia, creyéndote inmaterial y fugitiva de un mundo de calor y confort del que tú formas el extremo opuesto. Viajas a través de la quietud, del paso de las horas, en un mismo lugar que abarca lo universal de las necesidades primarias. La madrugada saca lo más honesto del ser, desmantelado, y te vuelve lobo aullando a la luna, lobo de una manada de desconocidos que son familia por una noche, una familia de silencios, de pensamientos, de inocentes consentidos, una manada de viajeros del espacio y del tiempo, en busca del infinito. La madrugada saca lo más honesto del ser, desmantelado, y te vuelve lobo aullando a la luna, 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 y te vuelve lobo aullando a la luna. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como cada mañana estoy segura. Y te confundiste entre el gentío una más o una menos. ¿Qué importa una vida cualquiera? Música 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 Música